Continúa abierta la inscripción en AcroDanza, la academia de danzas que dirige la profesora Nelly García de Lower con títulos de validez nacional otorgados por el Conservatorio Fracasi. Dentro de las opciones que pueden elegir las interesadas se encuentran danzas clásicas, árabes, moderna acrobática, gimnasia rítmica, expresión corporal, danza de las indias y contemporáneas y pueden hacerlo niñas desde los cuatro años. El abanico de posibilidades incluye además pilates en colchoneta y ritmos latinos para adultos. La filosofía de trabajo de esta academia que cuenta en su haber con 40 años de experiencia es la de formar mentes y cuerpos sanos que al bailar en plenitud expresan con el cuerpo un gran sentimiento por la música. Le contamos que Nelly García de Lower es profesora de expresión corporal, moderna acrobática, además de ostentar las especializaciones en danzas clásicas y españolas.